Mi gente, hay que poner los chingones abusados, ya vieron que la pinche Chepa mentiras, ahí donde anda en el aeropuerto que dice el pendejo que se le fue el avión, ay Chepa, tú realmente crees que somos pendejos o nomás tanteas imbécil, porque mira, traes una pinche camisa que dice aquí, trae un pinche logo con blanco y la pinche barba la traes más crecida, y hasta se ve que no te bañaste en el primer video donde dice que se te fue el avión, que por el tráfico, en primera, si el pinche avión se iba a ir a las ocho y media, se supone que el pinche accidente tuvo que haber sido más o menos, pues si te fuiste una hora antes con una hora de anticipación o dos, igualmente ya debió de haber estado amanecido, ahí se ve oscuro, oscuro, pero esa oscuridad es de noche, o sea, no mames, ay, 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 a quién quieres engañar en primera, en segunda, ya me enteré que solo te pagaron por publicar los flyers de publicidad, porque tú tienes mucho alcance en las redes sociales, entonces nada más te pagaron por haber difundido los flyers y que en realidad nunca ibas a estar, en realidad lo único que te están pagando son cinco mil dólares por la publicidad, para la otra, para la otra, haz bien las cosas, pendejo, te hubieras puesto de perdido la misma pinche camisa, siempre andas con la misma pinche ropa y ahora que ibas a echar tu pinche mentira esa de mierda que nadie te la cree, traes una camisa diferente y traes la pinche barba más crecida y el pinche cabello, ay, che, paneta, ay, no, 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 no ves que aquí está tu investigadora profesional, la picudita medrano, arroba, ahí te encargo.